Música El calor de tu querer solo se puede sentir Cuando ella decidir entregarse solo a ti Música El amor de un corazón compromete la razón Nos provoca la pasión y nos dicta la emoción Música No se puede controlar lo que existe en el alma Música No se puede ya negar cuando existen estas ansias Música El amor todo lo puede Como todo lo concede Música El calor de tu querer Música Nos da valor, nos da poder Música Música Extravagante es el pensar En tratar de controlar El amor de un querer El calor de este querer Música A todo le da valor Música 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 El calor de tu querer Me da valor a mi vida El calor de tu querer Siempre lo quiero tener Siempre lo quiero tener Siempre lo quiero tener Música Me quiero siempre encontrar A todo le doy en tus brazos Es tu romance, siempre lo quiero tener El calor de tu querer, te da valor a mi vida El calor de tu querer, siempre lo quiero tener Yo le doy vida a valor, al calor de tu querer Siempre cerca a mi lado, te quiero poder tener ¡Suscríbete al canal! El calor de tu querer, te da valor a mi vida Tu amor lo quiero vivir, y tu calor lo quiero sentir El calor de tu querer, te da valor a mi vida La existencia de tu amor, toda mi vida le doy valor El calor de tu querer, te da valor a mi vida Tu conquistaste mi corazón, y tu amor me dio la razón El calor de tu querer, te da valor a mi vida El calor de tu querer, siempre lo quiero tener El calor de tu querer, siempre lo siento aquí en mi pecho Siempre lo quiero tener Y hoy soy quien tiene Y hoy soy quien tiene este derecho El calor de tu querer, tu me iluminas como el sol Siempre lo quiero tener Y me calientas como el calor de tu querer, el calor de tu querer El calor de tu querer, te da valor a mi vida